hola qué tal vamos a hacer unas crepes pero una versión muy sana porque la vamos a hacer con harina de centeno integral ecológica entonces os voy a contar que necesitamos para hacer estas crepes tan ricas necesitamos harina de centeno integral ecológica necesitaremos también huevos necesitaremos leche yo utilizo como ya os digo siempre leche de soja pero podéis utilizar leche normal vamos a necesitar también mantequilla y una pizca de sal vamos a empezar a integrar todos los ingredientes podéis hacerlo con una batidora pero bueno como se puede hacer a mano y para que veáis que si las máquinas también somos capaces de hacer las cosas vamos a hacerlo todo manualmente primero ponemos los dos huevos y los vamos a batir vamos a incorporar ahora la mantequilla que hemos derretido en el microondas vale ahí mirad toda para adentro meneamos un poquito y ahora vamos a añadir la leche la ponemos toda de una vez y ahora otra mezcladita añadiremos la pizca de sal y a continuación lo que vamos a hacer va a ser poquito a poco baño vamos añadiendo la harina de pocos a pocos para que no se nos haga ningún grumo bueno pues ya está mirad la masa debe de quedar así bastante líquida para que luego se expanda fácilmente sobre la sartén y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar la masa descansar y reposar durante 30 minutos y cuando pasen esos 30 minutos nos pondremos a hacer las crepes mirad ya tenemos la masa después del reposo de 30 minutos he engrasado la sartén con mantequilla y ahora la tengo bastante caliente y voy a empezar a hacer las crepes mirad las iremos extendiendo bien para que no nos queden muy gordas y nada la primera siempre nos sale un poquito más fea pero la siguiente ya nos van a salir mucho mejor las vamos a tener aquí hasta que las podamos la tendremos por cada lado hasta que empiece a despegarse y veamos que se le puede dar la vuelta así que yo me voy a quedar haciendo las crepes y ahora enseguida os enseño el resultado mirad ya tenemos hechas las crepes mirad qué estupendas y qué finitas han quedado entonces yo os voy a dar una sugerencia de presentación bueno a mí es que me encanta así entonces mirad vamos a hacer una con dulce de leche dulce de leche y también le pondremos fresas y esto pues es un poco pecado es un poco pecado porque este dulce de leche está delicioso yo lo he descubierto hace poco y de paso aquí aprovecho para darle las gracias a graciela y a la concha mirad la concha buscar este dulce de leche porque está de vicio el mejor que he probado hasta el momento entonces mi sugerencia es le dais un buen repasito a la crepe con dulce de leche vale así generosamente y ahora lo que vamos a hacer va a ser la vamos a doblar así por ejemplo y entonces ahora vamos a decorar vamos a ir poniendo fresita por aquí por aquí vamos a poner por encima de la crepe o sea ser generoso porque hay que comer fruta y sobre todo fruta de temporada y ahora yo como soy muy golosa le voy a añadir un poquito sobre cada fresa así nada así sin mucho arte ni nada la cuestión es pintarlas un poquito aunque no necesitan demasiado vale así le voy a poner otro poquito por aquí encima la crepe nunca que nunca falte el dulce de leche vale así y mirar y ahora vamos a limpiar aquí vamos a hacer lo siguiente para que nos quede más chuli todavía le vamos a ir poniendo por ahí unas hojitas de verde vale así bueno vamos a probar esta crepe estupenda que mirar qué pinta tiene mirar la pinta que tiene y bueno mirar yo va por todos vosotros está buenísimo además es que la menta no solamente es decorativa además la menta está muy buena y cuando muerdes el dulce de leche la tortita la fresa y la menta es una explosión de sabores en la boca yo os dejo si os ha gustado darle a me gusta mirar qué maravilla suscribiros a mi canal de youtube y un beso me gusta mirar qué maravilla suscribiros a mi canal de 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 mi canal y